Duelos de rap escaramuza Slenderman Contra Pennywise Hola Slender, tenía ganas de verte Es una pena que no puedas decir lo mismo que tan siquiera puedas verme ¿Me oyes? Tampoco ¿Me hueles? Ni un poco Con esas habilidades hasta me resulta más que tiene un globo Es hora de arreglar esto como hombre estancioso y un monstruo, todo es tu humano Sé que detrás de ese traje se esconde el verdadero rostro de un fracasado Perdedor, injusto yo, sin compasión devoro su miedo El plato perfecto pues al suicidarte fuiste el claro ejemplo del tiro y no puedo Tanto le te diste a la vida, ves conmigo la muerte es peor Siguiendo niños nunca encontrarás el amor que tus padres no te tenían Existiendo salgo Jeff de los creepypastas nunca serás el mejor Pop ¿Quieres palomitas? Dos por favor ¿O de qué otra forma habría parte dos? Voy a acabar esta reña y no habrá perdón Como dijo el científico no hay elección Golpeo y golpeo tu cuerpo muerto es mi invento Por eso yo experimento contigo el experimento Payasa, anciana, leprosa Las palabras bastan para pararte para siempre Qué triste que insultos te paren y para colmo que te maten Pues de derrotarte lo hicieron dos veces Vas a fracasar como Isabel con sus intentos de niños salvar Vas a pasar a temerme como teme Beverly con su papá Atravesaré tu cuerpo como él y el karma me definirá Y vas a acabar tan mal que acabarás sin suicidio tal como está Contigo conozco la muerte pues ya la has experimentado En cambio en el cine pude salir y sin haber sido derrotado Para mi traje elegante con esos tapos de circo Persigo niños vale lo admito pero al menos dos son mis enemigos Slenderman, Slenderman las ocho notas búscalas No pasas de una mientras yo ya estoy detrás Todos flotan más tu estilo es quien se queda abajo Ve que sirve atacar a alguien que haya sido atacado Tu tienes asientos en primera fila Bailaré por el fracaso de tu filme desde la crítica hasta la taquilla Solo una rata de una alcantarilla Partida en el bosque buscando salida Reza por tu vida experiencia ya tienes hasta en el rechazo que te daría Tu una invocación entonces dime que haces aquí ¿Acaso piensas en mandar más niños a que hagan todo el trabajo por ti? No es lo que hiciste ya con Harry Bowers Tráganme lo que tal vez da más tolla Antes de tener al rosado un payaso Prefiero quedarme sin cara Llora, llora, vamos, es tu hora La hora en la que te retiras tu meme ya pasó de moda Uno... Dos... Tres, maldito loco Tus luces de muerte no son más que a focos Si eres una luz entonces en mi oscuridad te sofoco Soy un gigante pisándote como araña controlo las plagas No cuentes con esos 27 años Ni la contarás mañana ¿Por qué tan serio por no salir bien en fotografías? ¿O por qué la gente poco a poco te olvida? Díganle adiós al payaso por lo tanto diganle adiós a la fiesta Que ante perdedores tu pierdas solo hace que en un perdedor te conviertas Chau! Díganle adiós al payaso Díganle adiós al payaso ¡Pues de muerte! Gracias por ver el video.